En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en este domingo decimocuarto, después del Pentecostés, que coincide con la fiesta del 14 de septiembre de la exaltación de la Santa Cruz, prima como fiesta de primera clase al caer en domingo, considerándose una fiesta del Señor. Y así, en un 14 de septiembre del año 630, el emperador Heraclio recuperó la cruz que los persas, cuando arrasaron Jerusalén, se llevaron. Es curioso, ¿por qué se llevan una reliquia de la cruz cuando ellos ya estaban convertidos al Islam? ¿Qué interés? Misterios de la historia. Pero supongamos que lo quisieron llevar como quien le derriba el lábaro, la bandera o el emblema al enemigo, con lo cual queda bien claro que el emblema del católico es la cruz, su bandera. Y de hecho fue así como en el año 312, Constantino el Grande, ve un signo en el cielo que le dice con este signo o bajo este signo, vencerás, y venció a Maxancio, y así entonces se proclamó como emperador único y universal de todo el imperio romano. Y por eso, a partir de entonces, el imperio pasa de pagano a cristiano, aunque fue una larga elaboración, pero con Constantino el Grande, y de ahí viene ese hito tan importante, dejó de ser oficialmente, si se quiere, pagano, pues ya se permitía la religión católica que era perseguida. era perseguida por los mismos romanos, sus reyes, césares y emperadores, y por eso esas grandes persecuciones, de la que más recuerdo queda por lo terrible de la de Decio, si mi memoria no me falla, pero de todos modos, con Constantino el Grande, cambia la fisonomía del imperio romano, y a instancias de su mamá Santa Elena, mujer de gran santidad, que ella, entre sueños, entrevió la cruz, y se dirigió a Jerusalén, para descubrirla. Y haciendo las averiguaciones, limpiaron el terreno, cavan y encuentran tres cruces, todo dirigido por ella, claro, la mamá del emperador, la emperatriz, y encuentran tres cruces, y no sabían cuál era la de nuestro Señor, porque el cartel que le identificaba, o la podía identificar, estaba aparte. Y entonces, el obispo de Jerusalén, Macario, si no me falla el nombre, habiendo orado, hace que una mujer gravemente enferma toque una cruz, no pasa nada, toca la otra, no pasa nada, y al llegar a la tercera, queda curada, la prueba del milagro, que identificaba de las tres cruces, porque las otras dos eran, la de los ladrones. Entonces, se supo cuál era, manda un pedazo a Roma, manda hacer, en su palacio, la iglesia que hoy conocemos, de la Santa Cruz, y manda también, los clavos. Y en el mismo palacio de Constantino, él hace la basílica de San Juan de Letrán, y por eso se llaman basílicas, porque basílicas eran los palacios de los reyes, del emperador, y como era la antigua habitación de Constantino, por eso basílicas. Así pues, con Santa Elena, se descubrió la cruz, sobre la cual ya habían los paganos, puesto templos de Venus, de Júpiter, o de lo que fuera, para borrar el recuerdo del Calvario. Y entonces así, a instancias de Santa Elena, se descubren estos santos lugares, y Constantino manda construir ahí el templo, o los templos, porque parece que están incorporados unos con otros, pero que viene a ser una enorme mole, que agrupa el Calvario, donde estuvo la tumba, que está cerca, yo estuve ahí, así que, pero que claro, lamentablemente hoy, eso está en manos de los ortodoxos, y solamente un altar o una parte están los católicos. Es el único sitio del mundo que se puede decir donde la Iglesia ha permitido, por la importancia, y habiendo perdido como la posesión, que se diga la misa católica, cuando ahí mismo, están diciendo la misa a los ortodoxos. Pues bien, esta cruz, fue arrebatada, 300 años después, por los persas. Se la llevaron, como trofeo emblemático, y Heraclio, la recupera. Y habiéndola recuperado, quiere portarla. Aquí no se sabe bien, y yo lo confieso, no he podido sacar en claro, si era en pedazos, en un cofre, o si era la cruz. Aunque evidentemente, desde el primer momento, ya no era la cruz completa, porque un pedazo le sacó Santa Elena, para mandársela a su hijo en Roma. Y es uno de los pedazos, o de las partes, que está en la iglesia de la Santa Cruz, con los clavos, con las espinas, es donde más reliquias hay de la pasión. De todos modos, portando una cruz, él quiere llevarla al lugar de origen, el Calvario. Pero no puede, porque está vestido como un rey, con púrpura y oro. Y al no poder moverse, el obispo de Jerusalén, sacaría, si mal no recuerdo, le dice, emperador, considerad, que la vestimenta real, o algo parecido, no se armoniza con la humildad y el despojo de nuestro Señor llevando la cruz. Entonces, el emperador entendió, se quitó sus ropas reales, se pone un sallal descalzo, y así sí pudo. Y llegó hasta el Calvario para entronizar de nuevo, aquella reliquia que los persas, hacía catorce años, habían profanado y se habían llevado. La recupera, la recupera, se recupera. Y entonces ese es día, el catorce de septiembre, cuando hubo ese milagro y por eso la exaltación de la cruz. Y es el símbolo, el eje del católico, de la iglesia. De ahí la importancia, aunque la cruz en sí misma, era un suplicio, el peor y el más degradante que había entre los romanos. Por eso a nuestro Señor lo condenaron a la cruz, como decir, la peor de las muertes, y lo más humillante. Constantino, cuando se encuentra la cruz por su santa madre, creó una ley proviviendo que en el imperio se vuelva a crucificar a alguien en la cruz. Y así pasó de un oprobio a la gloria que se nos manifiesta a través de la cruz. Porque con ese signo es que nuestro Señor, con su muerte, vence al demonio. Y por eso está juzgado el demonio. Y vencido. Aunque los efectos plenos de eso, todavía no lo veamos. De hecho y de derecho. Lo que se va a ver en la parucía con su postrer milenio. En el reino. Pero eso es Un tema Aparte. Está relacionado, pero aparte, porque si no Nos desviaríamos Del cometido de la fiesta de hoy. Y así esa cruz Deja de ser un oprobio. Es el signo de nuestra redención. Con ella ganó Constantino. Con ella fue que también en Lepanto se venció Al Islam A los turcos Y que la embarcación en Cigne Que llevaba un crucifijo Recibió un bombazo Y el Cristo Se la dea Y por eso se ve como un poco torcido Y es la cruz que está en la Basílica O la catedral, mejor dicho Que también Creo que es Basílica En Barcelona Y que yo he visto con mis propios ojos En Viena También Cuando Iba a caer Fueron los cruzados Con el signo de la cruz Y no se diga Toda la reconquista De ocho siglos En España Comenzada Con Pelayo Y terminada Con Isabel La católica Una tras otra Victorias De la cruz Y en el nombre De la cruz Porque a través De la muerte De nuestro Señor De su pasión Y de su muerte Es que somos Redimidos Y de ahí brota De esa sangre De ese manantial Todos los sacramentos La misa Es la perpetuación Del sacrificio De la cruz Realizado Incruentamente Sobre el altar De un modo Sacramental Y todos los otros Sacramentos Se Irradian De ahí De ahí La importancia De la pasión Y muerte De nuestro Señor Cosa que los Maniqueos No querían Admitir Que nuestro Señor Sea Ni Dios Ni nada Porque para ellos Incluso La materia Era mala Porque era Porque era la obra De Satanás O del demiurgo Lo que fuera Basándose En parte En el texto Que dice Que es el príncipe De este mundo Entonces Él es el que Creó este mundo Material Y por eso Los maniqueos La materia Es mala Y no querían Aceptar Si no acepto Yo La materia No puedo Aceptar La naturaleza Humana Y menos Que el verbo Se encarne Y se haga Hombre Evidente No solamente Los maniqueos Los salvigenses Que eran Maniqueos De la edad media Y los mismos Judíos Y los mismos Musulmanes No aceptan A Cristo Son supósitos De Satanás Satanás Al verse Vencido En la cruz Siempre Luchó Contra Dios En el Cristo En el Mesías Siempre ha sido Ese combate Y por qué Hay una razón Teológica La primera Apostasía En los cielos Angélica Vino Vino Por La no Aceptación De los Ángeles Apóstatas Al Revelárseles La encarnación Eso Dicen Los padres De la iglesia Aunque no Todos Y Monseñor Lefebvre En su último Libro El itinerario Espiritual Hace mención De ello Por eso Dijeron Non servia No serviremos Como Un Dios Encarnado En una naturaleza Inferior A la nuestra Yo Luz Bella Quizás La más Resplandeciente Salida De la mano De Dios Me voy a arrodillar Como dice La epístola De hoy A los Filispenses En los cielos En la tierra Y en los infiernos Se Doblega Genuflecta Toda Rodilla Aunque el hecho De arrodillarse En la liturgia Viene de la edad media De San Luis Porque antiguamente Litúrgicamente No se arrodillaba Por eso Las misas Más antiguas No se arrodillan Sino Que hacen La venia Pero que equivalía A lo mismo Dicho sea esto De paso Pues bien Entonces De ahí viene La rebelión Contra Dios Personificada En Cristo De ahí La lucha Entre Cristo Y Satanás Que comenzó En los aires En los cielos Y la apostasía Angélica Entonces Por eso Esa oposición Y el odio Satánico A lo que la cruz Representa Y por eso Toda la Reforma Litúrgica Y la nueva Misa Que deja De ser El Calvario Redivivo Renovado Sobre el altar Y es una cena Protestante Un ágape Donde el sacerdote Es un presidente Que preside Pero que no Sacrifica Esa es La nueva Misa Protestantizante Y judaica Y satánica Quita La cruz Y ese es el Gran problema Del modernismo Que quiere Un cristianismo Sin cruz Entonces Que quiere Un cristianismo Judaico Musulmán O sociniano Porque hay que Saberlo Fausto Sosino Del siglo XVI Italiano Impugnaba La trinidad No creía En la divinidad De nuestro señor Pero si lo Consideraba Un gran hombre Milagrosamente Engendrado Pero no Dios Igual que Mahoma ¿Acaso Mahoma No habla En el Corán De Cristo Y de la Virgen Y es más Y dice que la Virgen Es Virgen Pero no es Dios Los judíos ¿Sí? Lo vieron Lo tuvieron Y lo mataron No es Dios Ese es el problema Y yo no puedo Que Querer Una religión Sin cruz Y sin Cristo Divino Porque todos Estos Papanatas Y la cabeza Y la cabeza Máxima Franciscito De los Papanatas Con nariz De payasito No creen En el Dios Cristiano No creen En Cristo En el Dios Católico Uno Y trino Encarnado La segunda Persona Y quieren Y quieren Una religión La y Gay Sin cruz Y por eso La misa En la concepción Moderna Es la Pascua La resurrección Pero no La muerte Aunque claro Si hay resurrección Tiene que haber muerte Pero ellos No quieren La parte De la muerte Entonces No quieren Sencillamente La religión Católica Apostólica Y romana Quieren otra cosa Lo que quieren Los judíos Los musulmanes Y todos Aquellos Que niegan La divinidad De nuestro Señor Jesucristo Y de la Santa Madre Iglesia Ese es Todo El cuento Y hay que ser Muy estúpidos Para que Hoy en día Después De tanta agua Pasando por el puente No nos querramos Dar cuenta Y sigamos Todavía Defendiendo Lo absurdo Lo absurdo Pero así es Porque De tarados De idiotas Y de imbéciles Es infinito El número Lo dicen Las escrituras Y como el prestigio Del papa Y del papado Es inmenso Pues claro Yo me quedo Con un prestigio Divinizado Y después Puedo hacer Y deshacer Y no pasa nada Pero eso Pero eso ya es Idolatría Es paganismo Peor Que el de los egipcios Con Tutankamón Y los faraones Que eran divinos O Montezuma En México Adoren lo divino Pero lo divino Personificado En un rey En un emperador En un César El divus César De los romanos Era un dios El César Por eso era El sumo pontífice Y por eso Les parecía Que la religión Católica Era un exabrupto Porque Desviaba El culto Divino Al César Ahí está Y ahora Hacemos De la persona Del Papa De carne y hueso Divino Porque confundo Yo en mi estupidez Teológica De un pagano Que tiene un salivazo De teología De que Confundo Que el Papa Es el vicario De Cristo El representante Visible de Cristo En la tierra E infalible Para transmitir Y confirmar A sus hermanos En la fe Pero no es Dios Entonces No puede Hacer lo que Se le dé La gana Y que así Haya imbéciles Y no digo Nombres Comenzando Por la fraternidad O neofraternidad Es increíble Como si la iglesia No tuviera teología ¿Cómo voy a divinizar La persona Del Papa Por muy Papa Y muy infalible Que sea Lo estoy haciendo Dios Lo idolatro Y por eso Y por eso Y por eso decía El director Del seminario De Francia En la época De Monseñor Lefebvre En los años Veinte La herejía La herejía que viene Será la peor De todas Que consiste En la exageración Del debido Respeto Al Papa Y dice Del debido Respeto Porque no puede Ser indebido Sino debido Y la Extralimitación De su infalibilidad Y eso es lo que Tenemos Es ahí El problema Es un problema Teológico Y claro La gente El fiel Acostumbrado Al prestigio Si tiene prestigio Aquí en Colombia Cualquier doctorcito Pinche Y más Si llega A ministro A embajador O a presidente Aunque sea Una rata De primera Todos Amén Ahora ¿Qué tal Si es Papa Pero mucho más Amén Y así Roma Será la sede Del anticristo Dijo nuestra señora En la saler Para que todos Los bobitos Se les abra La mente Pero no se les abre Pues allá Él Pero como ahora Ya es evidente El descaro Entonces ya Mucha gente ¿Qué hace? Se queda ahí No sabe bien Y algunos llegan así Y decir No, esto no puede ser Porque ya llegamos Al descaro Y no quiere decir Que este sea Peor que Pablo VI Que fue Judío Mazón Y homosexual Y llevaba El efort Pero Ahora hay un descaro Y ha pasado Mucha agua Debajo del puente Que ya se ve Es el mismo cáncer El que yo tengo Al inicio Que al final Nada más que al final Ya Se evidenció Y hizo metástasis Bueno, esto ya hizo Metástasis Y por eso quizás Se pueda hablar Un poquito más Claramente Y decir estas cosas Que antes No Se podían decir Porque la gente No las iba A entender Así de claro Y se crea Los tabúes Que todavía Perduran Y existen Y subsisten Pues bien De todos modos Mis estimados hermanos Vemos Como Satanás Combate a Dios En Nuestro Señor Jesucristo Por eso Todas esas Falsas Religiones Tienen A Satanás Como dice El Salmo Salmo 95 A Satanás Por padre Todas las Religiones De los gentiles Son Demonios Por eso Debemos Entonces Mantener La Exaltación De la Cruz En ese Testamento De la Sangre Divina De nuestro Señor En la Santa Misa Y toda La Liturgia Pero no Como están Queriendo Hacer Ahora La Neofraternidad Volviéndonos A todos Liberales Buenos Tradicionalistas Piadosos Con buena Doctrina Pero Acuerdistas Porque Porque No Hay Enemigos Que Combatir Porque La Autoridad Es Legítima Como Eran Todos Los Obispos Estúpidamente Antes Y Durante El Concilio Vaticano Segundo Y El Claro Por eso Ahora El Padre Simulán Y Otros Hablando De que Monseñor Lefebvre Dijo Tal Cosa Todo En el Sentido Para Decir Que Hay Que Mantener La Tradición Sin Combatir Ni Pelear Con Nadie Que Tal Están Trasbordados Son Unos Degenerados Traidores Y Así Engañan A Los Pobres Sacerdotes Bajo Una Falsa Obediencia Una Falsa Piedad Y Toda La Estupidez Parnafernalia Que Vemos Quienes Reaccionan Muy Poquitos Pero Bueno De Todos Modos Mis Estimados Hermanos Que Nosotros Sepamos Que La Iglesia Católica Está Donde Está Un Verdadero Sacrificio De La Misa La Iglesia Católica Apostólica Y Romana No Está En La Nueva Misa Así De Claro Y Que Esa Nueva Iglesia Posconciliar Es La Sinagoga De Satanás La Falsa Iglesia Del Anticristo Pseudoprofeta El Anticristo Religioso Que Es El Peor De Todos O De Los Dos Anticristos O De Las Dos Bestias Y Por Eso El Ex Presidente De Israel Pérez Le Dice A Francisquito Que Haga La ONU De Las Religiones Porque Claro El Papa Es La Investidura Universal Más Poderosa Que Hay En Esta Tierra Hoy En Día Política Y Religiosamente Entonces Eso Se Llama Anticristo Religioso Pseudoprofeta Y No Nos Queda Más Que Esperar De Pie Combatiendo Y Así Santificarnos Aunque Seamos Cada Vez Más Más Poquitos No Vamos A Crecer Mantener Lo Que Tenemos Los Que Quedemos Que Se Va A Hacer Y Así Expectantes Esperando La Parucía De Nuestro Señor Aunque Aunque Día Y La Hora Nadie Lo Sabe Nadie Lo Conoce Pero Yo Espero Que sea Más Pronto Que Lejos Y si Es Muy Lejos Que Me lleve A Mí Primero Por Por eso Mis Estimados Hermanos El Mayor Signo De Fidelidad A La Iglesia Católica A Dios Unitrino A Nuestro Señor Jesucristo Es Conservar Su Testimonio Su Palabra Y Condensado En El Testimonio De Su Sangre Derramada Por Nosotros Que Sepamos Hacer Provecho De Esa Sangre Divina Por eso La Cruz Es El Símbolo De Nuestra Salvación Y Sin Cruz No Hay Iglesia Católica No Hay Religión Católica De Ahí Es Que Satanás Quiere Erradicar La Cruz Y Un Cristianismo Sin Cruz Se Vuelve En Un Judaísmo O En Un Islamismo O Lo Que Fuera Pero Deja De Ser La Religión Fundada Por Nuestro Señor Jesucristo Así De Claro De Sencillo De Concreto Y De Compacto Ahora Claro Que Estas Cosas No Las Vamos A Entender Si No Las Vemos A La Luz De La Fe Y De La Fe Pura Dogmática Y Doctrinal Y No Esa Fe La Que Muchos Tendrán Por Ahí Pero Que No Es Suficiente Por Eso Hay que Pedirle a Santísima Virgen María De Poder Como Ella Meditar Estas Cosas Y Permanecer De Pie Ante La Crucifixión De Su Hijo Como Ella Lo Hizo En El Calvario Nosotros En Esta Segunda Crucifixión De Su Hijo En Su Cuerpo Místico La Iglesia Católica Apostólica Y Romana En Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén